No quiero que te sientas sola, las penas se echan al olvido Si tú me has de querer, la vida es de vivir, tratando de ignorar las horas Mil besos yo te di en la boca, mil besos dadas lluvia al mar Me dan felicidad, somos mal, somos mal, tratando de frenar las horas Un día te irás, cansada de mi, enamorada La puerta se abrió y el amor se borró No queda nada, no queda nada, no quiero que te quedes sola Las penas no es razón pasado Si tú te has de ir, la vida es de vivir, tratando de matar las horas Un día te irás, cansada de mi, enamorada La puerta se abrió y el amor se borró No queda nada, no queda nada No quiero que te sientas sola, las penas se echan al olvido Si tú me has de querer, la vida es de vivir, tratando de ignorar las horas Mil besos yo te di en la boca, mil besos dadas lluvia al mar Me dan felicidad, somos mal, somos mal, tratando de frenar las horas Me dan felicidad, somos mal, tratando de frenar las horas